El general Juan José Zúñiga se acogió al derecho de guardar silencio en su toma de declaración por el intento golpe de estado. Después de que el excomandante general del ejército, el general Juan José Zúñiga, intentara realizar un golpe de estado, fue aprendido y en esta jornada se tomó su declaración informativa. Como le digo, por el momento se acogió al derecho de silencio, entonces tenemos que esperar nomás. La defensa legal se encuentra a la espera de la imputación formal de su defendido, ya que fue acusado inicialmente por dos delitos. Él ahorita se encuentra todavía detenido, estamos esperando la decisión del fiscal, supongo que en las próximas horas ya sacará la imputación formal, estamos a la espera de eso. ¿Ha declarado? Principalmente se le han atribuido los delitos de asesoramiento armado y tesorismo. Asimismo, el abogado señaló que más adelante el general Zúñiga prestará su declaración informativa. Él con el tiempo va a armar o va a ver la manera de presentar su declaración ampliatoria. Como le digo, una vez que él realice su declaración ampliatoria, ahí va a poder tomar mayores resultados. Y el vicealmirante Juan Arnés, excomandante general de la Armada, también se abstuvo a declarar por el intento del caso de golpe de estado. Se acogió al silencio, seguramente van a realizar una imputación. El abogado del vicealmirante Juan Arnés señaló que se solicitarán una nueva toma de declaración. Parte de la estrategia nuestra no, en todo caso hemos acordado que nosotros, por lo menos preliminarmente, vamos a solicitar que se haga una declaración ampliatoria para que él pueda decir su verdad. Asimismo, Arnés se declara inocente en el intento de la toma del Palacio Quemado. Es inocente, hay varias cosas que seguramente van a salir más adelante, de momento no quiero anticipar nada por responsabilidad y por estrategia legal. Por otro lado, solicitarán medidas menos gravosas para el investigado. Nosotros vamos a pedir medidas sustitutivas, inclusive una domiciliaria en su caso. Seguramente la Fiscalía va a pedir para todos detención, pero hay que establecer que en materia penal la conducta de cada una de las personas debe ser individualizada en razón a las actividades que han realizado en la Comisión del Supuesto Delito.